La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido. Ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar la conferencia de un modelo de prosperidad humana para construir juntos un mundo feliz. Pero, ¿qué es la prosperidad? La prosperidad para nosotros es tener satisfechas todas nuestras necesidades con lo que vamos a lograr el sueño de la mayoría de las personas, que es la felicidad. ¿En dónde debe iniciar la prosperidad? La prosperidad debe iniciar desde la familia. Aquí vemos una imagen de la familia del Dr. Honoris Causa Manuel Cruz del Ángel y él dice que su familia es la más próspera del mundo. Pero yo pienso que la mía es la más próspera. Si alguno de ustedes piensa que su familia es la más próspera, para llegar a tener una familia próspera es necesario tener todas nuestras necesidades cumplidas, satisfechas y un modelo de capacitación en valores. Y los que no sienten que tengan una familia, los invitamos a que busquen las estrategias necesarias para alcanzarla. ¿En dónde debe continuar? En colonias, escuelas, empresas y en todos los niveles de gobierno. ¿Qué lugar ocupa México en prosperidad? A nivel mundial estamos en el nivel 64 y en América Latina estamos en el lugar 12, después de Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Belice, Jamaica y por último México. Estamos muy bajos. Por lo mencionado anteriormente nos dimos a la eterna de investigar con el Instituto Legatum para poder ver en qué lugar podríamos estar de prosperidad. Es muy triste saber esto porque México tiene mucha riqueza, muchos factores naturales, tiene más industria y saber que estamos en el nivel número 64 a nivel mundial nos pone un poco tristes. Vamos a seguir con la conferencia y dice los indicadores de prosperidad. En México en economía estamos en el 34, en emprendimiento y oportunidad en el 83, en gubernabilidad estamos en el 59, educación en el 85, salud en el 49, seguridad y protección en el 99, libertad personal y capacitación social en el 76. En esta imagen podemos ver a un mundo cargado por muchos hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el mundo está en nuestras manos y lo que tenemos que hacer es algo para cuidarlo y una forma de hacerlo es creando polos de desarrollo de valores humanos en México. Nuestro modelo de prosperidad humana gira en torno al ser humano ya que es la máxima obra que existe sobre el planeta Tierra y el creador nos dio la protestad o sea la facultad de gobernar todo lo que existe sobre ella para que logremos ser prósperos pero no lo hemos hecho de una manera adecuada y como consecuencia tenemos muchos problemas sociales por ejemplo desnutrición, desintegración familiar, niños en la calle, prostitución, pandillerismo entre muchos otros. Seguimos para saber todos estos problemas influyen mucho en la prosperidad del ser humano. Últimos lugares en educación también estamos y todos estos problemas nos están afectando y la única manera de reducirlos es multiplicando nuestro conocimiento. Del 100% del conocimiento que debemos saber, ¿qué porcentaje sabemos realmente? ¿Ustedes piensan tener un porcentaje más alto? ¿Podrían nombrarme el nombre de todas las partes del cuerpo humano? ¿El nombre de todos los ríos del mundo? Si es así, déjenme felicitarlos porque creo que tienen un alto porcentaje de conocimiento. De no ser así, se le pide que reconsidere el porcentaje de lo que sabe. Por ejemplo, yo considero que soy un 5% de lo que debo saber y por tal motivo es necesario sumar más capacitación. Por lo que tenemos que tener más capacitación para lograr el máximo número de conocimientos y poder desarrollar todo nuestro potencial. Y una forma de hacerlo es practicando lo que sabemos por lo que los invito a multiplicarlo en las familias, colonias, escuelas, empresas y en todos los niveles de gobiernos para tener una sociedad en donde los habitantes tengamos una vida más próspera, justa, digna, segura y democrática. Y obviamente feliz. Es lo que lo soñamos la mayoría de los mexicanos. Seguimos con las diapositivas. Aquí dice filosofía. ¿Qué es filosofía? Filosofía es el amor al conocimiento. Y el conocimiento es lo más importante de lo que tenemos que es necesario capacitar a todos los mexicanos para que podamos contestar la pregunta que aparece a continuación. La filosofía. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi ideal? ¿Cuál es mi política de vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuáles son mis estrategias y acciones de formación y de habilidades humanas? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cuál es el seguimiento? Estas son las preguntas que debemos contestarnos todos los seres humanos para tener una identidad personal, familiar, por escuelas, colonias, municipios y estado y país con los que nuestra vida tendrá sentido. Estrategias y acciones de formación humana. En el modelo, los niños, jóvenes y adultos aprenden estrategias y acciones de formación humana con las que podemos ver a continuación con las que podremos alcanzar la productividad. Tenemos que aprender muchas cosas. Entre estas tenemos unas 10. ¿Cuáles son? Tenemos pláticas, conferencias, cursos, talleres y diplomados para cafetar a todas las familias, colonias, escuelas, empresas, de gobierno y organizaciones de la sociedad civil en cada uno de estos temas. Tenemos que ver, primero, aprender a escucharme y a escuchar. Aprender a aprender y emprender, aprender a crear el hábito de lectura, aprender a planear, organizar, dirigir y darle seguimiento a nuestra vida, aprender a comunicarme de manera oral, corporal y escrita, aprender a cuidarme en medio ambiente, aprender a utilizar las tecnologías, aprender a trabajar en equipo, aprender a aprovechar el tiempo y aprender a servir. Las estrategias y acciones de habilidades humanas. Tenemos que saber que es importante aprender a hacer todo lo que vamos viendo de este lado. Es muy importante saber que en esta diapositiva podemos ver cuáles son las estrategias y acciones de habilidades humanas que debemos aprender para alcanzar la competitividad en cada momento de nuestra vida. Es necesario mencionar todas estas, ya que vamos a ver cuáles son. Dice, aprender a hablar en público para adquirir seguridad y poder impartir discursos, pláticas, conferencias y cursos. Aprender a redactar eficientemente para compartir mis ideas, ser escritor, entre otras. Dice, estas dos son muy básicas para todo ser humano y las deben de practicar de la casa, en las escuelas, en cada una de las materias, ya que son muy importantes enseñarles a los estudiantes cómo deben de hablar en público y redactar eficientemente para que tengan una mayor redacción, posibilidad de tener éxito en la vida. Seguimos, dice, aprender a cantar y a bailar para compartir mis emociones y sentimientos. Aprender a tocar un instrumento musical para amonizar todo mi ser. Aprender a jugar ajedrez para desarrollar mi inteligencia. Aprender a practicar un deporte para cuidar mi salud. Aprender a ser mentores para guiar a las personas que lo necesiten. Aprender a ser promotores para conocer programas, proyectos y modelos de ayuda a la humanidad. Y muchas más. Aprender otro idioma también es importante. La prosperidad no se mide por las intenciones, sino por los resultados. En esta imagen podemos ver a un niño de 6 años que está impartiendo un curso a más de 700 personas. El modelo, hemos logrado que los niños, jóvenes y adultos alcancen resultados muy importantes, como pueden ver en las imágenes. De este lado vemos a un niño siendo entrevistado. Reconocimiento, tener reconocimientos a nivel internacional, entre muchos más. Formamos emprendedores humanistas en testimonios y discursos, pláticas, conferencias y cursos, maestros de ceremonia, compositores y cantantes, mentores y promotores humanistas. Seguimos viendo cuáles son las formas de emprendedores humanistas para llevar a capacitación a todos los electores. Compusimos 17 canciones. Estas son las canciones que hemos compuesto en el modelo de prosperidad humana de ciudades de valores. Podemos ver algunos títulos como colonias de conocimiento, la lectura de Inicia en Familia, Pequeños Piratas y entre muchos más. Dice, ¿Cómo le doy seguimiento al modelo? Ustedes pueden ver en la imagen la pirámide de necesidad de Abraham Maslow, que está muy chiquita, pero aquí les puedo decir que primero empezamos con fisiológicas, y luego sigue la seguridad, la pertenencia, la estima y el ser. En donde las necesidades fisiológicas cierren ser la base del triángulo. Y en nuestro modelo, pueden ver en la parte de abajo, esta es nuestra pirámide, dice, ¿Quién soy?, ¿Quién soy?, ¿Cuál es mi misión en la vida?, ¿Cuál es mi ideal? Seguimos subiendo y en la parte de arriba dice, ¿Cuál es mi política?, ¿Cuáles son mis valores? Subimos otro y dice, ¿Cuál es mi propósito?, ¿Cuáles son mis metas? Más arriba dice, estrategias y acciones, ¿Cuáles son mis estrategias y acciones? Y por último hasta arriba, ¿Cuáles son mis resultados? ¿Ok? En las anteriores diapositivas como esta aparece una fórmula de este lado, que quiere decir, I más P más C es igual a P. Quiere decir que es I, identidad, más P que es productividad, más C que es igual a la competitividad, para tener al último una prosperidad. Los invitamos a que la practiquen diariamente para ser más prósperos. Los invitamos a trabajar en equipo para que multipliquemos al modelo de valores para alcanzar la prosperidad. Invitamos a partidos políticos, invitamos al gobierno, academias de ciencias, medios de comunicación, organismos religiosos, colegios de profesionistas, organismos empresariales, escuelas, sindicatos y al público en general. Espero que mis palabras hayan sido tocado las fibras de todo su ser. En el momento de que cada uno de nosotros propongamos nuestras ideas y estrategias y acciones que nos lleven a la prosperidad, no se vale quedarse sin hacer nada. Ya basta. De echarle la culpa a los demás, hay que hacer algo por nuestra propia patria. ¿Ok? El compromiso es de nosotros, los invitamos a que se sumen. Este es nuestro modelo de prosperidad humana. Este seguimos, esto ha sido nuestro modelo, les seguimos enseñando que para integrar a los miembros de todos los sectores sociales para trabajar en equipo y reducir la mayoría de los problemas sociales que padecemos los habitantes de esta hermosa ciudad y lograr que instalar centros de valores de conocimiento en las escuelas, colonias, empresas y gobiernos y en los organismos de la sociedad civil para capacitar de manera integral a sus integrantes a través de los clubes de conferencias, escritores, guitarristas, teclaristas, violinistas, bateristas, orquestistas y otros. Promover que las organizaciones estén realizando las siguientes actividades para certificarlas, que adopten un valor y que lo coloquen en los uniformes y en la publicidad, que se impartan pláticas de valores y que juegue la lotería del conocimiento y la carga de valores y virtudes. Estas últimas, la lotería del conocimiento, son de varios temas y cada ficha colocamos algún tema del que nosotros quedamos, que promueva los murales de valores y que en las escuelas se pasen lista por valor. En mi escuela, cuando el profesor, doctor Nariz Causa Manuel Cruz del Ángel nos daba clases, él nos enseñó a tener un valor y cuando él pasaba lista, nos nombraba por valor y ya sabíamos que teníamos que decir presente cuando nos tocaran. Estos son los socios maestros que están con nosotros en el movimiento de prosperidad humana y los invitamos a formar parte de los maestros humanamente responsables. La licenciada Rosa María Moreno Bautista, Marina Sánchez Méndez, la contadora pública Amanda Rodríguez Segura, entre otras. Estos son los socios que prestan las instalaciones, el CBETA 12, el Salón Mediterráneo para conferencias, Colonia Huatulquito y la Colonia Revolución Verde. Estos son nuestros socios conferencistas, el doctor Nariz Causa, Alfonso Tesada y Alvarado, el licenciado Gabriel Rubio Barillo, entre otros. Estos son los socios conferencistas, los invitamos a que se metan a nuestra página de internet que es www.cidadesdevalores.com y si tienen algún comentario nos pueden escribir al correo de mcruz arroba coloniasdelconocimiento.com Este es nuestro Facebook, Cidades de Valores, para que nos gusten agregar. Y esto ha sido todo, como inicia y termino. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido. Ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ello. Muchas gracias. Gracias.